Necesito, yo necesito un iPhone, pero alguien no me lo quiere comprar. You're 60 so much. I'm not 60, you're 60, you're 60. Liliana ya estás grande ya. Ya sé, ya sé, porque no le compré el iPhone 7 en la tina y luego ella me da el iPhone 5. Por eso no te iba a decir ella que se prendió el teléfono. Ay no, a ver. Estamos esperando aquí que alguien venga y nos dé raíz para ir a comprar comida porque estos niños que los tengo adopté, los adopté, tienen hambre. Los adopté porque no está su mamá, está trabajando y su papá está de vacaciones. Entonces necesito yo cuidarlos, darles comida, bañarlos, llevarlos a pasear. Aunque tengo 50 years old y yo debería estar en rest. Pero estos chiquitos, como no está su tío, tampoco Isaac. Y la Valentina no cuida niños. Entonces el Wavy Boy es el que tiene más hambre. Y quiere caminar hasta el McDonald's una hora. Una hora. Cálmate. 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 No. Gracias.